Muy femenino, todo en tacones, y comencemos ya. Esta sala es muy femenino, pero yo le decía a Alex, déjate quitar el zapato. Sí, pero me lo quito, no le enfermo. Exacto, no. ¿Quién vuelve a meter este pie en este zapato? Para que la reflexión lo haga te haga a ti, y yo le hago a Alex para poder aprender. Ah, vea, bueno, súper perfecto. Pero yo siempre tenía una curiosidad bienvenida. Hola, gracias. Porque cuando me dijeron, no, es que la reflexología es que por los pies usted sabe todo el cuerpo, yo como así, o sea, como así que todos los órganos se reflejan en la planta del pie. Siempre me ha causado curiosidad, he escuchado muchas cosas, pero sí, sí todo el cuerpo humano está ahí, o solo un solo algunos órganos. No, todo el cuerpo humano está reflejado en los pies. A ver, les cuento, la reflexología es una técnica terapéutica que se basa en la estimulación de puntos sobre los pies para obtener una sanación. Entonces, todo el cuerpo está reflejado en los pies. Ahí están las terminaciones nerviosas, uno las estimula para obtener una sanación. Muy bien, entonces empecemos, a ver, Mante usted para allá y yo para acá. Ah, bueno, pero entonces... No, no, no vamos con algo de laaktista. Tengo el aceite de extraño. Tengo el aceite de extraño, uno los pies, cierto, uno solo. Los dos pues empezamos con uno primero. Es como se entende. Perfecto, no puedes dejar de Noob a reiniciar el otro. No, 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 no ¿Por qué no lo vas a dar? Usted se imagina, a propósito cuña, uno no se saiba las fracturas. no puede desplazar la fractura y sabes que hacía yo todos estos días mi mamá con una crema caliente muy bien pero está fracturado no esté no tranquilo muy bien bueno entonces es muy importante saber que esta estimulación hace que la energía del cuerpo trabaje de forma natural entonces esto hace cuando uno estimula hace que la sangre circule mejor se refuerza el sistema inmunológico y las defensas suben por eso es considerada una terapia sanadora bueno pero fuera de chance como hacen con la pecueca ustedes no voy a que tiene una pecueca brava yo trabajar en eso vaya la de los pies con mucho gusto un limoncito mi amor y bicarbonato antes de empezar la reflexología y hacer terapeuta siempre colocarse guantes y hacer primero un aseo claro que si un antibacterial uno primero hace una limpieza en los pies y en la mente correcto ya después si se quita los guantes porque de verdad que es mejor hacerlo directamente con la mano para que la energía se sienta mucho mejor bueno entonces lo primero pues ya no hicimos de la la limpieza la limpieza pues tranquila yo me la hizo que está limpio exactamente entonces frotamos frotamos totalmente el pie lo más rico que no les son los pies y es delicioso se siente una relajación muy rica bueno que esté bien no sé si está bien si te desliza suficiente necesitas más así que un poquito más para hidratar la pecueca a álex para matarla la macueca la macueca bueno siempre se debe iniciar con unas técnicas de relajación fíjate que es que este cosito se está subiendo y nos va a dejar aquí estoy un poquitico de la entonces empezamos con esta técnica es una técnica de desplazamiento como para relajar el pie entonces los dos deditos en el dorso del pie y este aquí y haciendo un poco de presión bueno es importante saber la presión la indica el paciente porque no todo el mundo soporta la misma presión hay personas que tienen el umbral del dolor más alto otras que son muy sensibles que realmente la presión la indica el paciente pero si hay algo que es como una regla general que se debe estimular o sea así se debe hacer una presión firme que es que se pueda que el reflejo sienta un estímulo para que se pueda hacer el trabajo que alguien dice uno mismo se puede hacer el masaje si se puede hacer uno mismo pero hay ciertos puntos que son difíciles de tocar sobre todos los que están en esta en este lado la flexibilidad de la persona con el pie pero se estresa la espalda de hacerse los y ciertos puntos ejemplo hay personas que tienen insuos a que les da dificultad dormir sin entonces un puntico este puntico por ejemplo es un puntico que nos podemos estimular con presión y círculo estás durmiendo mal o no tienes esto realmente es la que mi hija todavía no sino no y si me cuesta a mí siempre me ha costado dormirme a mí me da sueño tipo siete y media o no la están dejando dormir que es distinto y un desatrase pero cuando duele es porque está afectado entonces ya les conté hay que hacer una estimulación firme que se sienta pero no que sea incómoda para la persona pero si existe dolor indica es que hay algo en ese punto reflejo que nos está indicando que en el órgano que pertenece hay algo que sana y ahí por ejemplo el del dormir que mucha gente se debe identificar porque la gente sufre insomnio no escucha la gente yo duermo mal yo me desvelo ese hay que aquí va reflejado es bueno este es el hipotálamo entonces este es el que equilibra la parte como la homeostasis del cuerpo entonces ayuda muchísimo porque esto se agrega la hormona de la melatonina que es la que nos ayuda a generar la parte del sueño entonces lo estimulamos alex no le duele porque duró 20 días durmiendo no me duele no tengo un alto umbral del dolor afortunadamente bueno aquí pasamos entonces a estimular todo este lateral que es la columna para hacer más fuerza podemos utilizar esta partecita del dedo el nudillo porque si se necesita hacer presión ahí se dio le duele la columna a la cosquilla me duele como la parte lumbar de la cintura todo el lateral miras en todo el lateral entonces aquí tenemos la parte cervical o sea está toda dividida completamente a cuello exactamente luego seguimos a la parte dorsal más o menos hasta esta proporción está la lumbar y ya lo que es sacro hipoxis deliciosos hay dolores del dolores que son muy relajantes y se siente inflamación o sea cuando yo paso el dedito se siente inflamado son como un tipo de cristalito lo que puede sentir eso son toxinas que generalmente todos tenemos que se van acumulando en esas terminaciones nerviosas la reflexología lo que hace es precisamente con la estimulación las va deshaciendo eso queda como un tipo de arenita que empieza a circular por todo el organismo por eso es muy recomendable siempre después de cada terapia tomar mucho líquido para poder eliminar todas las toxinas que estamos moviendo por eso es una terapia que ayuda muchísimo a subir defensas porque eliminan las toxinas de la muchacha yo les voy a contar algo en alguna oportunidad tuve la oportunidad de ir a donde unas monjas en el sector de arriba de buenos aires que hacen reflexología pero la amo las monjitas lo que tienen de religiosas lo tienen de duras para hacer la reflexología o sea ella lo ponen a uno a brincar eso te voy a preguntar ustedes que sienten como terapeuta así como dice alex que sienten ustedes dan un diagnóstico al final de ellos te sentí el colon inflamado totalmente lo mismo que sintió marcela sea uno siente inflamación citas entonces al uno saber dónde que órganos a qué punto pertenece entonces a uno le dice ejemplo aquí yo te voy a por ejemplo esta parte aquí empezamos lo que es colon esto es apéndice entonces hacemos presión subimos más o menos hasta la mitad que es como la línea de cintura y vamos aquí o sea aquí lo que estimulamos pues colon ascendente y nos venimos a colon transverso le duele cuando uno siente cuando uno siente unos cristalitos y adicionalmente están acompañados de dolor que la persona me dice es que me duele entonces ya uno puede dar ese diagnóstico es que tienes el colon irritable está sufriendo del colo increíble por los pies vea lo que dice acá una televidente cómo se le hace a una persona que es muy sensible con los pies hay gente que no se deja tocar aquí no me estoy riendo yo voy me arreglo las uñas y soy destornillado de la risa pero es que yo creo que es el tipo de tacto cierto exacto porque esto no es un masaje entonces es distinto un masaje suavecito entre genera de pronto sensibilidad y cosquillas esto estamos haciendo directamente presión entonces generalmente las personas que me dicen sandra es que me da yo soy muy cosquillo no sé si voy a aguantar no si terminan aguantando la terapia por eso mismo porque lo que se hace es presión oiga pero como registran de feo los pies no no olvidando sus pies son lindos no pero no estaba entre entre los deditos y agua ese para que es bueno todos los dedos son cabeza el dedito este el dedito gordo tiene las glándulas principales del cerebro que son la hipófisis y por la misma también entonces esas las de en todo el centro está la hipófisis entonces esa siempre se debe hacer presión y un poquito de círculo ya estimulamos por acá el hipotálamo que fue la del sueño está también la glándula pineal y la glándula pineal es muy importante exactamente para el organismo todo eso se debe todo eso se debe estimular la estimulación expresión y se hace como un circulito en forma de las manecillas del reloj con presión ya sabemos que no puede ser suave una presión pero que igual la aguante la persona pues ya pasamos a dedito por dedo y todas las yemitas son los senos paranasales entre las personas que sufran mucho de alergias y les sirve muchísimo esta estimulación porque en todo lo hará en todos los gorditos de los dedos como se llama eso en un hombre en el pulpejo el pulpejo bueno por aquí también nos preguntan que qué masaje es ideal para las personas con fibromialgia lo hemos escuchado mucho se duelen todas partes en todo el pie correcto exactamente hay que tener todo el organismo entonces como aquí estamos toda la parte del sistema nervioso sistema óseo sistema muscular se está estimulando en el pie entonces para las personas que sufren de fibromialgia es importante que se hagan toda la terapia completa en los dos pies bueno que hay otras otras dolencias rodillas y totalmente entonces cuando una persona por ejemplo sufre de dolor el ciático la rodilla que hay mucha gente que no van a ver que lo que está así porque queda es exactamente aquí en el lateral aquí queda la parte del piecito así ahí es así me duele ayuda de que tengo problemas de rodillas y entonces aquí esa es la rodilla derecha o ahí encuentra las dos no está este esta rodilla que es la derecha pertenece a los órganos del lado derecho de izquierdo no es independiente es independiente a ver en los dos pies los órganos que tenemos en el centro o que tenemos de a dos se encuentran en los dos pies los órganos que solamente tenemos en un solo lado ejemplo el corazón lo tenemos a nuestro lado izquierdo solamente el reflejo está en el lado izquierdo el hígado lo tenemos al lado de esta la posición de esa posición ya se está viendo en televisión yo no he podido acomodar que parece una ballena encallada para registrar en televisión parece el exorcista la pierna derecha y el cuerpo para el otro lado el exorcista pareció un contorción yo era mirando los monitores a ver cómo me siento aquí está el hígado entonces estimulamos haciendo presión y círculo presión y círculo es muy importante para limpiar el organismo estimular el hígado sistema linfático sistema linfático lo ponemos aquí en estas partes y todos estos canales y todos los canales hitos de los dedos bajamos sistema linfático para qué función tiene el sistema linfático es el que le está por corre por toda la sangre del organismo entonces hacerte de cuenta que las venas son las que llevan la mayor cantidad de sangre pero es que imagínate para que llegue la sangre desde allá hasta el corazón este se queda un pedacito de sangre de la linfa es la que recorre como esa de sangre cita que no pudo recoger la vena la que va recogiendo lo que tenemos que ese fundamental es una mental y los ganglios es donde están las defensas entonces imagínate pues que cuando vos tenés una inflamación la linfa la recoge y por eso avisa que pasa algo por eso te inflama el ganglio cuando así que la gente dice ahora con los médicos cuando lo revisan le tocan los ganglios buscando inflamaciones y bueno para los que sufren del famoso dolor de cabeza que es la migraña la migraña bueno la migraña realmente para cualquier tipo de dolencia se debe estimular todo el pie completo porque hay muchos puntos muchas veces ni siquiera la persona sabe de dónde viene la migraña les hay migrañas que pueden proceder de un desequilibrio en la parte del sistema digestivo otras veces desde la parte de sinusitis alérgica entonces la migraña puede venir de tantas formas que hay que estimular todo el organismo yo tengo una pregunta por ejemplo en este caso marcela que yo no sé si estará haciendo bien la reflexología pero es más buena para masajear es excelente sobadora pero precisamente ahí le acabo de decir y yo ve mírame la cirugía que ahí precisamente tengo yo cinco tornillos y una platina de hace dos años tengo una ferretería en ese lado claro una persona que tiene de pronto este tipo de cirugía pues yo no siento nada antes yo soy feliz y dichoso o sea no hay ningún inconveniente la verdad la terapia tiene muy pocas contraindicaciones se le puede hacer a cualquier tipo de personas inclusive desde bebés hasta adultos de cualquier edad las contraindicaciones de pronto que uno más se debe fijar es que pronto pues que no tenga hongos en los pies que en la persona no tenga fiebre alta que cueca sí también y que no tenga trombosis las mujeres y el embarazo como lo único bueno hay que tener también cierto cuidado antes de los tres meses no es recomendable hacerla porque puede estimular el útero exacto bueno desde los tres meses no es recomendado ahí está para el estrés que también es el de moda y todo el sistema nervioso el que más es todo pero el que más puede servir para el estrés es este ejercicio y aquí estamos estimulando toda la parte del sistema nervioso dedo por dedito en los laterales y son fáciles y bajamos el dolor de cabeza con un dolor de cabeza terrible las personas que sufren mucho dolor como en la parte del cuello y esto se tensiona muchísimo aquí las personas siempre se me quejan mucho de esta parte mira este es el reflejo entonces empezamos igual podemos hacerlo o sea se puede hacer con este se puede hacer con ese es indiferente pero como uno necesita hacer más presión entonces es mejor hacerlo así y realmente duele cuando las personas sufren de esta desequilibrio ustedes no quedan con cansancio me imagino que no se deben mojar ahí mismo pues creo que al hacer contacto con el calor se pueden enfermar sí es cierto si las manos y se cansan lógicamente no por eso siempre debe hacer una pausa entre una y otra terapia mira por acá él la dice que más hace para una persona con osteoporosis en columna muchas gracias y berta dice eso sirve para el habla mi hijo es especial y apenas está hablando tiene 13 años y si sirve donde lo estimulo bueno en la parte de tiros sí bueno pues para el habla la verdad no sé exactamente si para el habla puede servir pero es igual estimulamos todo lo que es la parte como de la garganta por las cuerdas vocales y eso no siempre estimula aquí está la parte cervical entonces se le puede hacer masajito a la cervical la columna es él es un órgano principal que tenemos en todo el organismo y de ahí están todas las ramificaciones nerviosas entonces podemos estimular la parte como cervical que le puede llegar información a esta palabra del habla y en la otra es una persona con osteoporosis en columna bueno esta es toda la columna sí entonces pero no solamente es estimular la columna hay que estimular realmente como les cuento a la reflexología como tal para que haga para que funcione como terapia de sanación se debe estimular todos ambos pies una terapia reflexología dura aproximadamente 45 o 50 también para hacerlos en ambos pies y en las manos para que quede bien hecha y en las manos también hay puntos reflejos la columna dorsal y lumbar muy inflamada si siento como unos nodulitos como uno está inflamado mira lo que dice paola nos manda un saludo desde cali dice quiero saber si hay algún punto para manejar la cervicalgia está bien dicho así por estrés este es el cervical el que les contesté es el que dolió pero ese es el de los hombros este es el de cuello y hombros te duele aquí también yo como que no voy a colombia sandra verdad gracias por traernos esta información por enseñarnos ya quedaron ustedes relajaditos unos pedacitos hay nati dice para la artritis se puede la dice la vena varice se puede masajear si es vena varice pilas que no pueden masajear la vena varice porque puede tener troncos y se pueden desprender e irse para el pulmón ahí está muy importante porque seguramente le van a hacer y la otra que te dije cuál era se me quedó aquí artritis sí totalmente claro para mejora el dolor o sea no es que vaya a mejorar la artritis y se le quitó la artritis con la reflexología pero si mejora notablemente los dolores la fibromialgia alguien preguntó ahorita sí es excelente la reflexología para darle como una mejor calidad de vida a esas personas que mantienen todos esos dolores en el cuerpo les mejora muchísimo si esto es con un pie cómo será con los dos me quedo profundo y que si en las manos hace el mismo efecto relaja muchísimo se hace una terapia que aunque la utilizan para sanación también hay que tener en cuenta o sea por ejemplo una persona cuando se quiere sanar la reflexología se la debe hacer de forma consecutiva para obtener o sea con una es imposible con una persona llega con una dolencia crónica pues que con una terapia se vaya a aliviar entonces hay que ser consecutivos pero cuando simplemente se la está haciendo por mantenimiento de su cuerpo por relajación si se la puede ser una o dos veces al mes y con eso es suficiente para mantener un equilibrio pero alex ya tenía el patecumbio un labra lleva levantar chueca porque este lado bien y el otro es cierto hay que trabajar los dos lados eso es muy cierto porque se equilibra una de la parte de la energía en un lado y en el otro es cierto que yo voy a para la fe de tener en el otro de verdad gracias ustedes saben que nuestros invitados tienen todos sus datos en nuestra página de facebook así que visiten muy femenino cosmovisión ahí podrán encontrar toda la información de santas gracias de verdad por habernos acompañado no sé es muchísimas gracias siempre bien y comencemos ya